¿Qué tal amigos? Aquí Sara, sean bienvenidos a un video nuevo y en esta ocasión les traigo los mejores easter eggs de terror que va un poquito más apegado a lo que es escalofríos, no tanto terror terror, pero aún así quiero avisarles que agregué ciertos efectos aquí en el video para hacer este video aún más padre, así que si ustedes se asustan fácilmente tengan cuidado, los provengo, pero aún así espero disfruten este video y vamos a dar inicio a los mejores easter eggs de terror. En el puesto número 6 tenemos un easter egg en el juego de Gears of War 3 y estamos en el mapa que se llama The Slab del nuevo DLC y bueno, antes que nada tenemos que venir a este patio que está aquí para encontrarnos con una pelota de trash ball que es el juego que Cole practicaba en Gears of War 2. Esta pelota la podemos mover ya sea disparándole o con nuestro cuerpo, tan solo con tocarla y tenemos que dirigirla hacia estas rejas, ya que estemos aquí vamos a ver como también tenemos marcada una X, entonces ya que consigamos poder meter esta trash ball a esta reja, me voy a callar para que ustedes mismos vean y escuchen que es lo que sucede. En el lugar número 5 tenemos un secreto también en un mapa DLC, pero en esta ocasión del juego Modern Warfare 3 y bueno, vamos a encontrar un cementerio en el mapa de santuario con diferentes lápidas, pero en cuatro de ellas vamos a escuchar las voces de unos fantasmas, así que a continuación los voy a dejar con el audio original para después regresar y contarles la historia detrás de esto. ¡Suscríbete al canal! Además de aterrador amigos, debo decirles que la historia detrás de esto es un poco triste, ya que lo que es la campaña de Modern Warfare 3 se divide en tres actos, acto 1, 2 y 3, y al final del primer acto tendremos una misión que es la que estamos jugando ahorita que se llama Mind the Gap, ya que la terminemos tendremos una pequeña escena que se llama Davies Family Vacation, donde vamos a escuchar las mismas frases que escuchamos ahorita en el mapa de santuario, lo cual es una referencia clara a la campaña, a este corto que vamos a ver ahorita, y pues bueno, también me tocó bastante porque como ustedes saben la niña se llama Sara, yo me llamo Sara, ese tipo de detalles te mueve más, así que vamos a ver esto y nos vemos pronto con más. ¡Como! ¡Como! ¡Daddy, mira aquí! ¡Vale conmigo, papá! ¡Era, está muy alto por hoy! ¡Sara, no te vayas! En el puesto número 4 tenemos un lugar super misterioso y está en el juego de Call of Duty Finest Tower que fue el primer Call of Duty que salió para consolas Estamos en la misión que se llama pasaje subterráneo y para activar este easter egg lo que tenemos que hacer es lanzar dos granadas A donde ustedes vieron ahorita, acercarnos, presionar el botón de acción, retroceder, tirar otra granada Y si lo hacemos de manera correcta se va a abrir este pasadizo subterráneo Una vez que caminemos por él, por todo el pasillo tendremos un lugar que combina diferentes cosas que tú dices ¿Qué onda con esto? Primero que nada tenemos por ahí unas velas estilo Harry Potter Tenemos varios osos de peluche, fotos de niños, pero a mi gusto se ve muy así como estilo Harry Potter No sé si ustedes vieron esa parte cuando estaban todos los retratos de las personas, cuando salían de los mismos retratos Entonces bueno, tenemos también un tanque que supuestamente es de un niño que murió aquí Bueno, esto es lo que yo me imagino, también al ver la cuna y ver a este niño Tenemos una rata gigante, tenemos también un baño Está muy extraño la verdad, digo, a mi me ponen a pensar todo esto y digo ¿Qué habrá pasado en este lugar? La verdad es que no tengo la menor idea Aquí abajo déjenme sus teorías, pero si no, es un easter egg que vale la pena mostrar en los mejores easter eggs de terror o escalofrío Para el secreto número 3 vamos a ir a Max Payne 3, a la misión número 3 Y bueno, sí, 3, 3, 3 Y vamos a ver un misterio muy extraño Antes que nada quiero decirles que tenemos que dejar que pasen esos enemigos, también podemos enfrentarlos Y enfrente tendremos una pantalla, un cuarto con una pantalla Así que a continuación vamos a ver un diálogo, vamos a ver qué sucede Por otro lado quiero decirles que está en portugués Pero aún así se alcanza a entender perfectamente, bueno, algunas partes no todo, pero bueno, vamos a ver qué onda y regresamos Mi amor, mi vida, mi Amélia Mi amor por usted crece a cada día que esta barriguinha aumenta Oh, Lorenzo Augusto, mi amor Mi Dios, Marina Lorenzo Augusto, no puedo más ver mentir para nosotros mismos Lorenzo Augusto, ¿quién es esa biscate? Yo me entrego todo para el amor de ella Me entrego para Marina, ella es mi vida El cuerpo de ella es un violón y, desculpa, Amélia, pero caí en el encanto de ella, yo amo ella y no más usted Es verdad, ese cuerpo lindo, llega de curvas, está esperando por él Y otra, yo no soy caída, flácida y cheia de celulite que ni tú, su abiscate ¿Vocé no es una dama? Soy sí, soy una dama en cama con su marido, una meretriz Sua vagabunda, yo voy a acabar con usted Morre, su vaca No, 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 no Perua Ay, puta Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Ay, ay, 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 ay Wow, amigos, qué rayos fue eso Déjenme decirles que no se trata de un bebé demonio, no es un bebé raro ni nada, aunque parezca En realidad es un curupira y es una criatura de la mitología brasileña Lo cual tiene mucho sentido por lo que sucede dentro del juego en Sao Paulo entonces aquí la cuestión es que esta criatura a pesar de que no existe la historia dice que tiene sus pies al revés para engañar a las personas que lo quieren cazar y tiene que ver con un engaño entonces si se fijan Lorenzo Augusto está engañando a las dos muchachas por lo tanto engaño y el bebé sale que es un curúpira es algo que tiene que ver con engaño es algo que él engendró por lo tanto se me hizo un easter egg muy interesante y por esto también por esta explicación que les acabo de dar es que lo puse en el puesto número 3 en el misterio número 2 tenemos uno que es ya muy conocido creo que es el mejor easter egg de todos en GTA V y se trata del fantasma de Jolene Cranley Evans para eso tenemos que venir a esta localización que les acabo de mostrar hace un poquito tenemos que venir a las 11 de la noche exactamente de 11 a 12 estar este fantasma lo cual me hace suponer que este asesinato ocurrió más o menos entre 11 y 12 de la madrugada porque para mí que tiene que ver mucho cuando aparezca la hora de su asesinato o al menos eso creo yo y bueno como pueden ver aquí amigos ya van a dar las 11 de la noche y automáticamente va a aparecer este fantasma entonces seguramente me preguntarán si no se lo saben todavía cómo es que sé que pertenece a esta señora Jolene Cranley Evans y bueno si nos acercamos un poco más y un poco más antes de que vean esto quiero decirles que hay dos cosas que precisamente llegué al descubrimiento justamente ayer que grababa estos clips que les aseguro que no mucha gente se sabe así que los invito a que no adelanten este video sino que se queden para que escuchen estas teorías que les tengo así que bueno ahora sí que ya les comenté esto vamos a ver cómo tenemos en las piedras un nombre que antes se creía que era Jack pero no es Jock y si vamos aquí al internet a la página whokillleonorajohnson.com vamos a ver en la parte de abajo cómo hay otro anuncio que dice otro misterio en Byingwood sangre en las rocas y más abajo dice se cayó la empujaron si damos click vamos a ver un periódico con toda la historia que dice tragedia en las montañas solo fue un accidente clama su dolido esposo por decirlo de alguna manera no voy a hacer la traducción de todo simplemente vamos a ir a una parte que creo que es muy importante que está casi al final que dice mi corazón está roto amaba a mi esposa y nunca la arrojaría al precipicio a pesar de su deseo de arruinar mis sueños de éxito y felicidad ahora les voy a mostrar unas fotos rápidamente de John Jock Cranley que es el que se está postulando para gobernador entonces bueno si ustedes me preguntan a mí yo creo definitivamente que él la empujó y ahorita les voy a decir por qué si nosotros nos ponemos enfrente de donde sale el fantasma de esta señora vemos como tenemos la casa de Úrsula la loca hace poco hice un video de eso bueno no hace como dos meses se los voy a dejar en la descripción para que lo vayan a ver y vemos como la tumba del jardinero bueno yo también pienso que es el jardinero el que muere justamente enfrente de esta montaña por lo tanto otra cosa que me hace pensar que sí la empujó es el hecho de que si apuntamos a esta casa vamos a ver cómo nuevamente podemos ver el fantasma aún de más cerca es algo que creo que nadie sabía porque todos decían si te acercas ya se desaparece pero aquí podemos ver cómo no se desaparece sino que si apuntamos a la casa de Úrsula aparece nuevamente el fantasma es una teoría que yo tengo amigos no sé qué piensen ustedes pero para mí que tanto el jardinero murió no solamente porque se cayó sino porque lo empujaron de igual manera que Jolene Cranley Evans y finalmente en el puesto número uno nos vamos hasta Bioshock Infinite para ver un easter egg que lo puse en el número uno amigos no solamente porque es algo un poquito cultural con respecto a una obra de William Shakespeare como lo es Romeo y Julieta sino que aparte es un secreto que influye dentro del juego y ahorita vamos a ver a qué me refiero primero que nada vamos a escuchar una conversación que es muy importante para este secreto y regresamos con más do one of those with just a whisper they're all ears ¿Qué es eso? Y pues bueno, ahora que ya vimos esto, amigos, quiero comentarles un poquito para que todos entendamos bien qué onda. Digo, tiene años que vi la película, así que si me llevo a equivocar, ustedes corríjanme, pero según lo que me acuerdo, querían casar a Julieta con un chavo y ella no quería, no era con Romeo, era con otro. Entonces, Fray Lorenzo le da un plan que es que beba un elixir y se haga pasar por muerta delante de su familia. Entonces, ya que se haga pasar por muerta, ella huiría junto con Romeo. Y la cuestión aquí es que mandaron un mensajero a avisarle a Romeo de este plan, pero el mensajero nunca encontró a Romeo. Por lo tanto, cuando él llega antes de cualquier cosa, entonces él llega, la ve muerta y como era el amor de su vida, decide tomar el elixir y se muere, se suicida. Cuando Julieta despierta de este, entre comillas, veneno, bueno, si era veneno, pero no era para siempre, entonces despierta y lo ve muerto por lo que sucedió, ella toma su daga, se la entierra y también se suicida. Por lo tanto, ahora cada que matemos a un enemigo después de beber este elixir, lo que va a pasar es que va a estar rodeado de un espíritu o de un fantasma y al final cuando ya se cite todo lo que es la frase ya completa de Romeo y Julieta, el enemigo se va a suicidar. A esto es a lo que me refería al inicio, a que este secreto no solamente tiene que ver con algo superficial de Romeo y Julieta, sino que influye directamente dentro del juego. Pues bueno amigos, ahora sí yo me despido, nos vemos en el siguiente video, espero les haya gustado este que es algo diferente a lo que generalmente hago. Me dio gusto haber cambiado un poco lo que es la dinámica, ahora hice algo de terror, si les agradó, si quieren ver una parte 2, veamos si podemos llegar como una meta a 3000 likes. Compartan el video con sus amigos y nos vemos en el siguiente. Bye!